Hugo Patiño es el comediante más famoso y antiguo de la televisión nacional, nació en Operación Ja Ja y está en Sábados Felices desde el año de su primera emisión hasta hoy. A sus casi 91 años sigue siendo un hombre lúcido que se innova cada día, por eso ha permanecido durante los 50 años del programa y si sigue con Vida y Salud estará durante muchos años más. Y hoy les iba a hablar de las 100 maneras que hay para olvidar las cosas, pero como no me acuerdo la mayoría apenas les voy a contar de las pocas que me acuerdo, si uno sale por ejemplo a coquetear a las muchachas a la calle y la señora le reclama, se me iba a olvidar que era casado. Fue militar, pero prefirió la comedia y vaya que escogió bien, si quieres conocer acerca de la vida de Hugo Patiño quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. En el año de 1833 vivíamos con Amparito en Inglaterra, la gente dejó de andar a caballo para viajar en tren, la única que dijo nunca voy a cambiar al caballo por una máquina fue la yegua. Hugo Patiño nació en Marulanda Caldas, pero se crió en las calles del frío Sevilla-Valle del Cauca. Desde pequeño remedaba a sus familiares, profesores y aunque todos querían callarlo para que no fuera grosero y remedara a los adultos, una de sus tías siempre decía dejen al niño. Ella tal vez es la culpable de que años más tarde Hugo Patiño fuera uno de los mejores imitadores. Cuando pagó el servicio militar conoció a un coronel, él le decía cuando llegaba un soldado nuevo o un mayor que lo viera bien y que luego fuera a su oficina para que le mostrara cómo hacía. Así que Hugo aprovechaba sus dotes de imitador y con ese tinte cómico e imitaba a todos. En alguna ocasión el mismo coronel le dijo métase detrás de ese árbol y mande a formar a todos. Él se metió, dijo con la voz del coronel que se formaran y ellos hicieron caso. Al momento le dijeron, mam de mi coronel, pero el coronel respondió, yo no he mandado a formar a nadie, pero ya que lo hicieron vamos a trotar tres horas. El servicio militar le gustó mucho a Hugo Patiño, así que allí se quedó mucho tiempo, hasta que decidió irse. Cuando salió de allí se convirtió en el promotor nacional de ventas de dicha empresa y, en conjunto con sus amigos políticos, hacía tertulias en las que él remedaba a otros políticos y echaba chistes. Por ese tiempo, años 70, había un programa llamado Operación Jaja. Ellos lo motivaron para que se presentara y en dicha producción estuvo dos años, 1970 y 1971. En el 72, Caracol Televisión crea Campeones de la Risa y Hugo Patiño ingresa al elenco. Tiempo después, ese programa tomaría el nombre de Sábados Felices, en el que lleva lo que tiene el programa, 50 años. Para operar a alguien se necesitaban 10 pesos, dos médicos para operar a la vida, seis para agarrarlo para que no se muriera. Uno para taparle la boca para que no gritara tanto. Y otro que tenía un palo listo para anestesiar al paciente por si las cosas se salían de control. Nació el 2 de marzo de 1930, son 92 años de los cuales 50 ha dedicado a hacer reír a Colombia y Latinoamérica. Es amado y respetado, con una trayectoria artística espléndida. El día que don Hugo Patiño deje de aparecer en la televisión, más de uno se lamentará por su excelente presencia. El príncipe de Marulanda, como también es conocido por haber nacido en ese pueblo del departamento de Caldas, ha tenido que pasar por diversas situaciones que lo han tenido al borde de la muerte. Hace unos años le dio una trombosis mesentérica. Según una enciclopedia médica, la trombosis venosa mesentérica, TVM, es un coágulo de sangre en una o más de las venas mayores que drenan sangre desde el intestino. La vena mesentérica superior está más frecuentemente involucrada. Cuando lo ingresaron al quirófano, le dijeron a sus familiares que alistaran todo lo del funeral, porque de ahí salía para el cementerio, pues es ínfima la probabilidad de que alguien pueda sobrevivir a esta anomalía. Sin embargo, un milagro ocurrió por la fe de Hugo y la unción y don de sanidad del padre Chucho, compadre de Patiño. Él está vivo, eso dice. Primera escena, Juanito buscando a la abuela Rita. Juanito sigue buscando a la abuela Rita. Segunda escena, la misma cosa. Tercera escena. Tercera escena, Juanito no encuentra a la abuelita Rita. ¿Cómo se llama la abuela? ¿Cómo se llama la obra? La cucharita se me perdió. Me dicen con quién vino y yo vine en mi carro. Llame a la casa para que le traigan útiles de aseo, pijama, porque a usted hoy hay que operarlo. Usted tiene trombosis mesentérica, respondieron. Enseguida me operaron, es como un infarto al intestino. De cien se salva uno y yo fui el uno. No le llega sangre y la persona se muere. Los médicos le dicen cementérica, relato Hugo. En medio de esa angustia por la suerte del humorista, una de las hijas del famoso llamó a su padrino, el padre Chucho. Ella le pidió al sacerdote que visitara a su papá, porque en el hospital militar les dijeron, preparen el sepelio, de eso no se salva nadie. No obstante, ahí llegó el milagro, gracias a que el cura le impuso la mano, explica el comediante. Yo estaba en cuidados intensivos, no dejaban entrar a nadie, pero el padre lo dejaron. Yo parecía un astronauta con unas mangueras por todas partes y llegó el padre y me puso la mano. Hay dos curas que hacen eso porque Dios les dio el poder, son ángeles que Dios mandó a la tierra a sanar los enfermos. Él ya había hablado con los médicos y le habían dicho, no padre, de eso no se salva nadie. Pero él le respondió, él se salva, mi compadre sale de esta. Señaló. Hugo Patiño es una leyenda viva de la televisión y el humor de nuestro país. Esperamos verle lleno de vida y salud por muchos años más. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.